Ya hablamos poquito sobre el cajón, ahora te lo voy a presentar en una canción que se llama El aire de tu casa de Jesús Adrián Romero. En esta ocasión lo vamos a usar como loop, donde el loop justamente es un patrón que va constante dando vueltas y dando vueltas, no va a parar. Está seccionada en tres partes esta canción. Al principio el loop, en este caso el cajón, va junto con la guitarra acústica. Después sube poquito de intención donde me voy a un shaker y al final hacemos crecer un poco más con shaker y pandero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.